¿Le cree usted a su hijo? Ese es el dilema en el que han entrado varios padres de familia de una escuela en Rúa, Zimbabue. Luego de que sus tiernos niños hayan observado un objeto volador no identificado y hayan logrado conversar con estos seres. Tal vez será porque los niños tienen menos prejuicios. Esta es la historia. Rúa es una pequeña comunidad agrícola en el Zimbabue, ahora centro de investigación sobre ovnis, porque hay cada vez más apariciones en esta parte de África. Las apariciones han aumentado, han llegado a tal punto que creo que no pasa un día sin que haya una. Yo diría que cuando menos la mitad de las apariciones son genuinas y el resto podría atribuirse a meteoritos, fenómenos naturales y esas cosas. Pero cuando menos la mitad de los informes sobre apariciones que llegan aquí son verídicos. La cadena de actividad de ovnis comenzó con un encuentro de grupo que ocurrió en este terreno, cerca de la primaria de Rúa. En septiembre de 1994, 62 niños afirmaron que un ovni había aterrizado y que vieron salir a seres de él. Vi un brillo plateado como ese. Vi a la nave más grande y también vi a otras más pequeñas. Eran como cuatro o cinco alrededor de ella. Estaban ahí y luego desaparecieron. Se elevaron un metro del suelo y luego se desvanecieron. Fuimos con los maestros a la oficina. Les contamos y nos dijeron que tal vez no era nada. Pero los niños empezaron a hacer dibujos, creando con lápiz y colores un perturbador retrato del contacto extraterrestre. No era un ser humano. Tenía una cabeza grande y ojos negros y grandes. Y estaba vestido con un traje negro. Y tenía los ojos aquí. Se veía muy, muy gracioso. Y esos ojos, nos dicen los niños, transmitían un mensaje telepático. Una advertencia terrible sobre la destrucción de la Tierra. Creo que están tratando de decirnos que algo va a suceder y la gente a veces no nos cree. Tal vez quieren decirnos o mostrarnos algo. Le doy la bienvenida a Cynthia Hynde de África. En un reciente congreso sobre ovnis en Inglaterra, Cynthia cautivó a los especialistas con las historias de los niños de RUA. Yo les creo. Creo que vieron lo que dicen que vieron. Hay detalles en sus dibujos que son increíbles. Hynde es una respetada periodista africana que informó sobre la aparición de RUA para la BBC. Lo que le parece más convincente de esta historia es que ninguno de los 62 niños ha cambiado su versión sobre lo que sucedió desde que ocurrió este hecho en 1994. Pese al estricto castigo de la comunidad por mentir. Les voy a decir algo. Le tienen miedo a su director. No hay duda al respecto. Es una persona que golpea a los niños y se portan mal. Dice que cree en la disciplina y dijo, yo no les creo a estos niños. Pero una cosa sí les digo. Yo creo que los niños nunca me mentirían. Pero no todos los que han visto la aparición de RUA creen en la historia de los niños. No se trata de saber si están mintiendo o no, sino más bien que su distinción entre lo real y lo irreal no puede ser tan precisa como la de un niño más grande o un adulto. El profesor John Sáliva enseña religión comparada y ha estudiado muchos casos de contactos extraterrestres descartándolos todos. Otra cosa que me sorprendió es que las naves iban en descenso, supuestamente haciendo mucho ruido, y los adultos no salieron a ver qué estaba sucediendo. En realidad estábamos en medio de una junta en la sala de reuniones, por eso es que no había ningún maestro en ese momento. Debieron estar hablando algo muy importante en la reunión que tuvieron. Eso fue lo que me sorprendió. Aún no entiendo cómo puede haber 62 niños que cuenten exactamente la misma historia. Creo que los niños sabían de platillos voladores. Los dibujos que hacen de los platillos y la supuesta gente que salía de ellos se parecen a las imágenes de la televisión y las películas. Muchos de estos niños no van al cine, viven en el campo, sus padres son campesinos. Yo les creo, porque los niños no suelen mentir en cosas como esas. Siempre bromeamos sobre los hombres verdes que vieron los niños y nos dicen, no mamá, sí los vimos. Estoy seguro de que ellos están convencidos de que vieron algo y de que ese algo no es normal. Bueno, yo soy una de esas personas que quiere ver con sus propios ojos. Así que no hay nada que puedan decir esos niños que lo convencerían. Debo admitir que tienen todas estas historias de platillos voladores desde hace 40 años y no logro entender su objetivo. ¿Por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? Están perdiendo su tiempo, viajando en círculos, hablándole a gente insignificante. Pero Heinz no considera a los niños o los hechos que afirman haber visto insignificantes. Su seguridad asombra a todos los que han investigado las apariciones de Rúa. ¿Por qué mentirían 62 niños? Ya que ha visto cientos de apariciones más desde entonces en África Central y del Sur, más gente cree en los niños. Los niños no mienten, dicen la verdad. Una de las formas prácticas de demostrar el amor hacia los seres humanos es precisamente a través del respeto y la tolerancia. ¿Cuántas han sido las experiencias que hasta hoy se han desvanecido? Justamente por esto, los padres no dan importancia a las experiencias de sus hijos. Vamos a tener un poco más de cuidado. Nosotros en el camino de la vida, en el maúl, en el espíritu, 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 en el espíritu. Dios mío, 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 Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que nos modificamos por Cristo Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.